¿Cómo está la relación con lo que son las asociaciones de ciclismo y cómo está ese clásico ya de las rutas de tierra del distrito de Reconquista que es el Rural Bike? Sí, muy buena. El año pasado no hubo tantas competencias de Rural y la idea era fortalecerla con la Asociación del Norte a partir del principio de este año, tomando en cuenta la competencia de la Copa Ciudad de Reconquista que empezaba con un calendario de cuatro fechas que abarca febrero, marzo y abril. Empezamos este domingo acá en las instalaciones del camping y por ahí con algo novedoso que tiene que ver con un circuito un poco más trabado de tierra, de arena, de un poco más salvaje, ¿no? No tanto como se lo venía haciendo en una calle de tierra o de caminos alternativos o rurales como era en el caso de Barrospasos. Empezamos por el tema de bregar por la seguridad de nuestros ciclistas para hacerlo más divertido y para, bueno, para también incursionar en lo que es la actividad, digamos, con la naturaleza, ¿no? Así que ahí con Cacho Salame y con algunos de los muchachos del Rural Bay armaron un circuito lindo acá en el camping y a la margen del Arroyo del Rey en donde el circuito por las calles de Reconquista no va a tener mucho, va a tener más vale en forma interna. Y el domingo a la mañana, el que se quiera sumar esta linda actividad puede hacerlo. La inscripción va a estar a cargo de la Asociación del Ciclista del Norte de Santa Fe y va a contar en cuatro fechas. Así que va a estar en juego la Copa Ciudad de Reconquista que ya vamos a alargar oportunamente, vamos a hacer el lanzamiento. ¿Las cuatro fechas se van a disputar acá en este circuito confeccionado en el camping? Sí, sí, las cuatro fechas acá y lo vamos a imponer y la idea también es en algún momento armar otro circuito como en algún momento existía en el Parque Sur, en donde, bueno, ir rotándolo a los atletas está muy bueno.